¡Hola chicas! ¿Cómo están? Shabuatov. ¿Qué se cuenta hoy? Bueno, como ustedes sabrán o habrán visto algún short, recibí mi pedido de Temo. Quería comentarles que me demoró más o menos un mes y medio en llegar. Tenía programado llegar el 22 de julio, pero no llegó. El problema más grande es el tiempo que te lo retienen en la aduana acá en Montevideo. No es tanto el tiempo del envío desde allá, desde Estados Unidos hasta acá, sino los trámites que hay que hacer en la aduana. Me comentó mi hermana que una señora de Fray Bento hizo un pedido y como que no, que tenía que venir a Montevideo para hacer los trámites de aduana. Realmente no hay que ir, no tiene que venir, tiene que entrar a la página del correo y ahí se paga una tarifa de 5 dólares al correo y ese es el tema, ¿verdad? Pero está, llegó. Demoró, pero llegó. El tema es que ahora me aburre un poco hacer otro pedido por el tiempo que va a demorar. Bueno, les quiero mostrar, yo no voy a hacer un haul, es un haul atípico, porque yo ya saqué todo, yo ya me probé todo, ya usé todo, porque algunas cosas no he usado. Pero no quería decirles, hacerles un haul sin antes haber usado o probado las cosas y realmente estoy en venta. Algunas cosas que más o menos no me gustan lo suficiente son, por ejemplo, los gorros, los gorros más o menos ahí. Y esto, por ejemplo, voy a empezar con esto, que no me lo he probado. Bueno, es algo, miren, viene así, súper sencillo, no vino la bolsa clásica anaranjada de temo, me vino así nomás, súper fea, porque no sé si en la aduana, haga mi clase de yoga, quizás haga gimnasia con mi profesora que viene acá a casa, quizás me las ponga para ver si me hace algún efecto. Pero ya les digo, no llegó divino todo, llegó todo como medio desprolijo, pero todo bien, todo perfecto estado y me gustó la calidad de las cosas. Bueno, sigamos con el tema ropa. Esta es una pollera de jean, que llegó así en esta bolsita. La pollera yo exageré un poco, porque como los chinos son de talla muy chiquita, y yo ya encargué en Aliexpress dos polleras de jean, hermosas, que no puedo usar porque me quedan muy apretadas. Compré una talla demasiado grande, pero es hermosa la falda, me queda suelta, me queda como tipo más grande, y más ahora que estoy haciendo gimnasia y yoga. Miren, yo ya me la puse, el domingo pasado me la puse, porque lo que pasa es que yo quería primero usar la ropa y después hacer el haul, ¿entienden? Porque no quiero hacer un haul sin tener una experiencia con la ropa, ¿verdad? Así que estoy muy contenta con esta pollera, pero ya les digo, me la compré grande, me queda un poco... Después amé este vestido, es un vestido súper calentito, que lo compré para antes de Shabbat, que cuando estoy prendiendo las velas estoy apurada y no sé qué ponerme, y me lo compré, es una tela súper suavecita, no es súper abrigado, pero es un vestido muy lindo, muy cómodo, me encanta, realmente me encanta, es una tela muy linda, es calentito, pero es como para media estación, no es para invierno, invierno, porque para invierno es frío, pero yo como me lo pongo con algo por debajo, igual me... con mucha Sicherheit. ¡Gracias! muy contenta con la ropa sigamos con otra cosa que me fascinó chicas ya les voy a decir la verdad me lo puse en Shabbat para estar aquí en casa y es este par de suecos yo los puse acá para que ustedes vean como llegó en esta bolsita, súper sencillo pero yo lo usé todo Shabbat y no me lo saqué más son unos huequitos así tienen estas cositas acá que se hunden para la mala circulación estoy arrepentida de no haber encargado otro par de otro color este es un color azul bueno, ayer yo estaba lavando las cosas y se me cayó agua acá y no se manchan son más bien para el verano pero yo los uso en toda época pero quiero encargarnos no sé, en algún momento hacer otro pedido y encargar otro par porque realmente me gustan mucho son muy cómodos y sirven para para la circulación para trabajar para los cocineros como yo que están mucho tiempo parados para eso contentísima esto te hace se hunde es bárbaro 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 muy contenta con estas ya me las pongo si lo mejor de todo han sido estas botas chicas muy románticas ya pasó la época de Barbie pero yo tuve una fiesta el sábado pasado con un vestido que no era rosado me di cuenta que no era el mismo tono porque era rosa viejo mi vestido pero me los puse igual ustedes no saben chicas bailé toda la noche con esto miren bailé toda la noche son súper elegantes son cómodas no sé la verdad es que no podía creer yo soy súper romántica para para el calzado amo el calzado así son de charol la verdad es que no me salieron 900 pesos uruguayos por ahí miren el taquito que finura las usé toda la noche y miren están como nuevas hace una semana que las estrené muy contenta con estas la verdad que sí qué más tenemos por acá bueno tenemos los gorros que ustedes ya saben que no me han gustado demasiado este gorro de de vendedor de diarios decía que en la foto a la modelo se la veía muy bien pero a mí chicas a ver por la forma de mi cara no me quedan lindas no me quedan lindos qué dicen ustedes no me gusta no me gusta la verdad pero lo voy a usar igual ¿saben por qué? porque este tipo de gorros no hay acá déjenme un comentario si me quedas muy mal y el otro que les digo la verdad lo he usado a pesar de que no me gusta lo he usado todos los días desde que llegó por el frío que hace acá en Uruguay es este miren tiene una florcita ahí una florcita no es como una moñita es así como todo peludito como de terciopelo es calentito eso sí pero a mí no sé chicos me deja una cabezota grande me parece ¿qué les parece? a mi esposo no le gusta esto tipo estos accesorios así no le gustan a mí lo que no me gusta es que siento que quedo como con la cabeza muy grande ¿qué dicen ustedes chicas? a ver ya he hecho short y todo con este gorro pero no sé me lo voy a poner igual obviamente porque no quiero pasar frío ¿verdad? pero más o menos esto más o menos después encargué para esto que lo voy a llevar a este no lo he usado porque lo tengo que llevar a la migbe porque ustedes saben que cuando una pertenencia de la cocina pasa a ser parte de un judío para usarlo hay que llevarlo a la tevilá que lí así que que lo tengo aquí para dárselo a mi esposo que me lo lleve mañana es para hacer fideítos de verduras para rallar verduritas para la inscripción después encargué esto que vienen tres acá son para maquillarse las las pestañas vienen tres, yo ya saqué uno que estoy usando no sé chicas para maquillarte las pestañas con esto tenés que tener tiempo yo recién me lo pasé pero bueno, no sé no tenía tanto tiempo, más o menos no sé, es para cuando tenés mucho tiempo en realidad yo casi siempre estoy apurada entonces como que me cuesta un poco ¿verdad? pero hay que seguir practicando después había encargado estos que son para párpados encapotados grasos no sé, como quieran decirle la verdad que no me ha dado resultado pero es porque yo tengo muy, muy desmaciado graso el párpado acá y como que sí da resultado pero como que se ve porque el maquillaje no lo tapa y como que no se pega del todo, ¿verdad? yo me he limpiado limpiado, limpiado el párpado y he gastado un montón mire, porque encargué dos este estuve probando todos estos días y como que el maquillaje no lo tapa y como que no se pega muy bien tengo que seguir practicando o sea, el efecto lo hace pero a mí se me queda tapado debajo del párpado porque tengo el párpado demasiado encapotado pero pero no sé porque queda aquí y se ve o sea, a mí me lo tapa el párpado pero el maquillaje no me lo tapa y no queda súper pegado así que no lo sé voy a seguir probando después encargué este set ¡ay! de brochecitos miren, ya los abrí para mirarlos no los he usado la verdad pero no es necesario porque yo sé que me van a quedar me gustan en realidad esto es para la cintura cuando un pantalón o una falda te queda grande te pones y te queda hermoso hay negras dorado con negro no me di cuenta de haber encargado color plata también y en cualquier momentito vieron cuando uno se quiere prender un suéter se pone esto ahí y ya está ya les grabaré un short o algo cuando me los prueben encargué este set de caravanitas así dos color oro y color plata el color plata chicas yo ya lo usé y les asigné una cajita acá que tenía yo de otras que me he comprado y me las vamos a poner juntos acá a ver son muy lindas estas son de plata ¿verdad? son un poco difíciles de poner pero si se pueden poner bueno ¿qué les parece? lindas ¿verdad? bueno bueno chicas es todo por ahora ya les digo lo único que no he usado es esto que no he probado lo demás todo probado muy contenta la verdad que muy muy este en cuenta todo precio calidad la verdad que me gustó si no fuera porque demora tanto ya estaría pidiendo otro otro pedido en realidad voy a pedir en cualquier momento chicas en que en realidad yo quiero empezar a a gastar lo menos posible porque en realidad no es necesario tener tantas cosas lo que pasa es que para yo no no soy maquilladora por eso no encargo tanto de maquillaje y tampoco quiero tener maquillaje acumulado este y tampoco quiero gastar tanto porque no no es necesario tener tanta cosa porque después realmente no lo usás yo no lo uso porque voy todos los días a trabajar y la verdad que salgo poco y más que nada acumulo ropa para Shabbat entonces este no pero no tengo mucha ropa mucho maquillaje mucho todo Barujayen con la ayuda de Hashem así que bueno voy a hacer otro pedido a Temo pero voy a pedir ya le digo los suequitos estos porque me gustaron mucho de los tonos que haya y quizás alguna falda de jean porque acá no hay pero acá las faldas de jean son de talla muy chiquitita yo soy talla XL aunque quiero a veces y me queda todo grande después bueno chicas un beso grande y hasta un próximo video